¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A menos de una nariz de Gladiator King con el ejemplar Carotari. Vamos a ver qué sucede en esta segunda carrera. Entrando Lumumba, el juez atento. Atención. Están todos adentro. Problemas con el cuatro. Lo acomodan. Ahora sí. Arrancan los competidores. La largada es mala para King Reddy. El número dos tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene rápidamente No Honor, No Deal a tomar el primer puesto. Ataco por dentro a Mr. Spice. Se le acomoda ahí muy cerca en el segundo. En el tercero intenta meterse por fuera a Lumumba. En el cuarto viene apareciendo el Empire First Thunder. Más atrás intenta mejorar por la parte interna a Little Todd junto a King Reddy. Dejando en el último lugar a Fighting Irish Abbey. Por la parte externa decide Lumumba. Y con Miguel Vázquez se va al primer lugar. Mr. Spice está en el segundo en 23-2. El primer parcial para los primeros 400 metros. Se queda tercero No Honor, No Deal. En el cuarto mejora a Little Todd. En el quinto trata de meterse a First Thunder junto a Fighting Irish Abbey. Y continúa King Reddy en los últimos lugares. Mr. Spice está en punta. Ataca Lumumba por la parte externa. Está el pescuezo. En el tercero No Honor, No Deal. En el cuarto mejora a Little Todd. En el quinto Fighting Irish Abbey. Después intenta mejorar First Thunder. Y continúa King Reddy en el último lugar. 47 exactos para la media milla. Vuelve Miguel Vázquez a la punta con Lumumba. Desde el fondo intenta meterse al ejemplar No Honor, No Deal. Viene descontando ventaja. Está a dos cuerpos. Ahora un cuerpo y medio. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Parkway. Lumumba adelante. No Honor, No Deal. Trata de buscarlo por la parte central de la cancha. Lumumba se defiende en punta. No Honor, No Deal. Trata de buscarlo por la parte izquierda. Y viene jugando Fighting Irish Abbey. Por la parte central de la cancha. Goel Garzaya. Fighting Irish Abbey contra Lumumba. Que se defiende. Domina Lumumba. El signo está en punta con un cuerpo. Insiste No Honor, No Deal. Y por fuera Fighting Irish Abbey. Pero tarde les ganó Lumumba número 7. Segundo No Honor, No Deal. Tercero Fighting Irish Abbey. Cuarto Little Todd. Quinto para el ejemplar Mr. Spice. Último para aquí. Ready.